Uno, descongestiona el tráfico porque toda la gente que viene de Camil y de los valles no van a tener necesidad de entrar a la ciudad, van a ir por un lado. Segunda cosa, recuperar las playas del río Piraí. Tercer cosa, lo volver turístico. Porque esa zona, este proyecto incluye una ciclovía. Pero no esa ciclovía fue pintada en la calle, para que te lleven de placa, nada que ver. O sea, una ciclovía bien hecha. Entonces, si usted le pone pluma, me dice Mundi, seguro van a gritar los ambientalistas. Está proyectado para qué. Pero es que todo el mundo grita, porque nadie hace nada. Nadie hace nada. Le explico, primer cosa, de las 3.000 hectáreas que es el cordón ecológico, solo se afecta el 1%, este dato, para los ambientalistas. Solo se afecta el 1%, porque es un ancho de vía de 50 metros. Nada más, ¿correcto? Segundo, ¿cuánto contamina un camión entrándose a una trancadera de 3 horas y cuánto contamina uno pasando solo en 20 minutos? Póngale el cálculo en un mes, al final compensa. Segundo, le pregunto, ¿dónde están los ambientalistas ahorita? ¿Saben dónde orinan todos estos maleantes que están ahí atentados? No es que van a... Tengo ganas de orinar, voy a ir a mi casa y vuelvo. No, orinan todos los días los árboles. Y lo que más daña a un árbol es el orines. Ay, usted. A ellos le echan los chimplines todo el tiempo, ¿no? Escúcheme, pues. Entonces, ¿dónde están ahorita los ambientalistas cuidando esos árboles? Pero cuando este proyecto se va a hacer, porque uno, protege, porque si usted le pone un cálculo, son 100 millones de dólares, es viable el proyecto, porque uno, ¿quién subvenciona el combustible de esas 3 horas contra 20 minutos? El Estado. Claro. Póngale pluma a la subvención, sale de ahí. Obviamente, por acá, vas a pagar 6 pesos de la guardia a Guarne, 6 bolivianos a tu tranca. Por acá va a cotar 15. Pero va a ser más rápido. Va a ser más rápido, ponerle el tiempo a tu combustible. El tiempo me consume, puntual, rapidito. Tenemos muchos, pero muchos niños en la calle. Hasta ahorita y hasta el momento, nadie, lo sacan, lo llevan allá y otra vez, yo no sé, pareciera que se multiplican. ¿Qué proyecto tiene para eso? El problema es que hay programas que son simplemente... Parche, nada más. Hay que hacer programas, pues reales, programas. Yo le aseguro, hay un montón de gente de industrias, de empresas, que necesitan mano de obra, utilizarlas a esta gente. Y no te estás inventando la pólvora. En todas las cárceles del mundo hay gente que sale hasta profesional. Claro, claro, no, por supuesto. Pero aquí lo hacemos todo a media. Hay que hacer las cosas con seriedad, con responsabilidad. Hay ese proyecto. Hay un proyecto, hay una EPI para el norte integrado. Segundo, otra cosa, el BOL 110... Está también parado, a media funciona. Hay cámaras que ni siquiera funcionan, no se tienen cargadas. No se ha hecho mantenimiento. ¿Qué se necesita? El BOL 110 no solo es para la ciudad de Santa Cruz. Hay que implementarlo en los municipios. Claro. Hay que implementarlo en el BOL 110. Con tres, cuatro cámaras de monitoreo, el ladrón automáticamente ve cámaras. A ver, yo le pregunto a la gente. ¿Usted tiene una casa con cámaras, cerca eléctrica? O sea, aquí hay muchas cosas. Y aquí hay una sin cámaras y sin nada. ¿A dónde se va a ir a robar? Es esta parte que es más fácil, digamos. Y obviamente, le facilitas el trabajo a la policía con el sistema de cámaras, con el sistema de monitoreo. Le facilitas el trabajo a la policía. Porque tenés una persona ahorita, comete un delito. Y le aseguro que al otro día lo encuentran. Porque hacen un seguimiento por las cámaras, por una sincronización. Yo conviví varios tiempos con mis amigos policías y aprendí de varias cosas. Muy bien, Mario. Este tema de seguridad ciudadana es un tema muy complejo. Ojalá que no sea la última vez, si es que llegue a ser elegido gobernador del departamento de Santa Cruz. Es importante para la ciudad y para todos los estantes y habitantes de este departamento el tema de seguridad ciudadana. Sí. Nosotros como gobernación le vamos a dar a la policía lo que se merece. Mejores condiciones. Mejores condiciones de trabajo. Y además tiene que haber una coordinación, ¿no? El gobernador nunca va a conversar con el comandante. O sea, antes yo me acuerdo, hace unos muchos años atrás, el comandante iba al comando, le hacía reconocimiento, o sea, le daba la bienvenida. Ahora no pasa nada, hace tiempo. O sea, hay un divorcio total. Y esto le hace muchos años a la ciudad. Nosotros con este proyecto, esa favela del malecón va a mejorar. Le va a dar también mejores a la policía montada que tenemos en la zona. O sea, va a mejorar todas las condiciones de vida para la gente, darle seguridad ciudadana a la gente. La gente quiere ser segura, protegida. Pero son con proyectos que no son de millones de dólares. Los módulos policiales habría que darle más vida, ¿no? Oiga, la JEPI tiene que funcionar, la JEPI. Lo tiene que funcionar como corresponde. Vaya a fijarse, el policía duerme mal, come mal. Tiene que tener un secretario de seguridad ciudadana que de verdad conozca al tema. Ya lo tengo, listo. ¿Ya lo tiene? Obvio, es una experiencia. Ah, belleza. Muy bien. Gracias, Mario. Vamos a hacerle seguimiento. Téngalo en cuenta que este programa está grabado, va a subir a las redes sociales. Y si usted llega a ser gobernador, téngalo por seguro que lo vamos a escarbar y lo vamos a mostrar para que... Y vamos a coordinar. Ojalá lo pueda plasmar para el bien del pueblo, de la ciudad. Claro, si la gente quiere trabajo y seguridad ciudadana, con urgencia. Muy bien. Gracias, Mario. Hermano. Nos vamos a la pausa de inmediato.